Bien, buenas noches, querido pueblo josezano, y especialmente a la amante del deporte de rey como es el fútbol. Darles a conocer la siguiente noticia, que es en beneficio de todos nuestros niños y jóvenes deportistas. Hemos firmado un convenio con el proyecto de fútbol 2022 de la ciudad de Santa Cruz, con el lema un gol por la liga josezana. En esta ocasión van a ser beneficiados con tres días de prueba todos nuestros niños y jóvenes de 8 a 18 años, los días 5, 6 y 7 de noviembre, en el estadio municipal de San José de Chiquito, a partir de horas 3 de la tarde. Este convenio es gracias al lazo de amistad que nos pasó el señor Ronald Medida, más conocido como Monche, y gracias a él hicimos los contactos adecuados y lograr concretar este convenio, que es un beneficio para todos nuestros niños y jóvenes deportistas de San José de Chiquito, y también gracias a todos nuestros auspiciadores que nos están auspiciando nuestra liga. Primeramente agradecido con el convenio que se está realizando con Bolivia 2022. Sabemos que esta prueba de tres días para todos nuestros niños, desde la categoría sub 8 hasta la sub 17, va a ser un fundamental apoyo para todo el deporte josezano. Ya van a ser seleccionados los niños a una prueba, el niño que vence la prueba va a ir a una segunda prueba en Santa Cruz, vence la prueba en Santa Cruz, y posteriormente ya Bolivia 2022 se hace cargo del niño a partir de los 13 años en adelante, correría con alimentación, opedaje y estudios en Santa Cruz. Esto es importante para cada uno de nosotros porque como dirigentes, como dueños de las escuelas, también los profesores acá, cada uno va a poder demostrar qué capacidad tiene cada uno de sus niños. Bueno, entonces sabemos que este proyecto Bolivia 2022 ha llevado grandes jugadores a nivel nacional, tal como es el nivelito tercero, lo tenemos en la actualidad. Entonces, es un convenio muy importante para todos nosotros, que nos va a sacar a flote el deporte josezano. Sabemos que tenemos excelente calidad de deportistas en nuestro municipio. Entonces, invito a cada uno de los padres de familia en la fecha mencionada, 5, 6, 7 de noviembre, a que puedan llevar a sus niños para esta prueba, ¿no?, junto con coordinación con cada uno de los profesores que están acá, para que el estadio esté completamente lleno, ¿no?, que cada uno de los padres y el público en general venga, asista, mire las pruebas, porque van a venir dos personas capacitadas de Bolivia 2022 y nos van a hacer dos, tres, tres días de capacitación incluso para los dirigentes y los profesores también, ¿ya? Entonces, es importante recalcar y invitar a todo el pueblo josezano para que se sume y apoye también, ¿no?, al talento josezano, tanto como nuestros niños y nuestros jóvenes deportistas, ¿no? Entonces, creo que estamos haciendo un buen trabajo. Agradecemos infinitamente también a los profesores de las escuelas que hacen un gran trabajo, sacrificándose día a día, entrenando cada uno de nuestros niños, ¿no? Entonces, el beneficio es por ellos y todo esto es para ellos, ¿no? Nuevamente, hacemos la invitación para que todo el pueblo josezano también se sume estos tres días, ¿no? Nada, simplemente agradecido, ¿no?, con cada uno de ustedes por aceptar y por apoyarnos, ¿no?, porque todo esto lo hacemos para ustedes, ¿no?, para el pueblo de San José y para sus niños, ¿no?, que son el futuro de nuestro municipio, ¿no? Le agradecer, la verdad, la gran iniciativa que tiene la Liga Mayor a la cabeza del señor Vito Chávez, y su comitiva, ¿no?, por dar nuestra gran noticia, en realidad, este, hace, hacía mucho que no teníamos, ¿no?, esta gran sorpresa, es un buen convenio que se hace, ¿no?, en realidad, este, este proyecto ya viene trabajando, creo, varios años, y se está viendo que hay, están saliendo muy buenos frutos, están, en realidad, es un convenio que nos va a beneficiar a todas las escuelas de acá de San José, a todos los niños de los barrios, también yo creo que las puertas están abiertas para aquel niño que si no tenga una escuela que se integre también, que vengan a mostrar su talento en estos días de prueba que vamos a tener acá en San José, ¿no?, ya lo mencionó aquí los dirigentes, bueno, lo único que nos queda a nosotros como encargado de las escuelas es prepararnos para que mostremos el material que nosotros tenemos en San José, ¿no?, hay mucho talento, hay muchos niños que tienen grandes condiciones, ¿no?, bueno, y es una gran oportunidad para que ese proyecto se vaya acá con buenos antecedentes sobre los jugadores de San José o sobre cómo nosotros como escuela nos estamos formando y juntamente ahora con la Liga Mayor, que también está también en el tema de proyectos que nos vamos a asociar como escuela, y eso es el beneficio pues para todos nosotros los formadores, ¿no? Bueno, invitar a todos los niños de San José de Chiquito para ver el talento de cada niño, ¿no?, y así los padres apoyen, a nuestros niños apoyen al deporte, el deporte sano, agradecer aquí que la Liga Mayor está haciendo este proyecto y sacarlo adelante a los niños y ver pues los niños José Sanos que son de, decimos, tierra de campeones y lo vamos a demostrar gracias a nuestras escolitas y gracias también, agradecerles a los presidentes que aquí se están movilizando con este proyecto. Esta iniciativa que tiene de arriesgar, ¿no?, este convenio a través del proyecto Liga 2022, creo que es un sueño que se va a cumplir para muchos niños, tenemos talento en San José, ya nos lo han demostrado a nivel departamental, ¿no?, incluso a nivel nacional, y bueno pues solamente pedirle a los papás que nos colaboren, que el deporte, la disciplina del fútbol también forma parte de la responsabilidad, ¿no?, y siempre tiene que ir paralelo con los estudios, entonces comentarles, ¿no?, de que el fútbol en sí es una gran ayuda para las familias, sobre todo para aquellos que sobresalen en esto, ¿no?, sacan de la pobreza a los seres queridos, entonces hay que ponerle, ¿no?, apoyarlo en todo lo que esté a su alcance y al mismo tiempo pedirle el apoyo, ¿no?, de nuestras autoridades, que este sueño sea realidad con muchos niños y sabemos que lo van a lograr, ¿no?, nada es imposible para ellos y ellos siempre hacen lo que más les gusta. ¡Gracias!